Contar con una cuenta en el Simón Interamericano permite a sus titulares publicar información sobre implementación, indicadores y desafíos respecto del cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Es importante tener en cuenta que los estados, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil o universidades pueden contar hasta con cuatro cuentas para hacer uso de esta herramienta informática. La creación de una cuenta consta de dos etapas. La primera, el registro de la cuenta de cada persona titular en la página del Simón Interamericano. Y la segunda, la activación de la cuenta como Estado, organismo autónomo u organización de la sociedad civil. Para registrarse en el Simón Interamericano, cada persona designada como titular debe pulsar el botón de registro ubicado en la esquina superior derecha del sitio web. Ahí deberá completar el formulario con su nombre, apellido y correo electrónico. Además, escogerá un nombre de usuario y una contraseña. Luego de seleccionar el botón de verificación, la persona deberá pulsar el botón registrar ubicado en la parte central inferior de la pantalla. A continuación, se solicitará a la persona usuaria ingresar a su correo electrónico para activar desde allí su registro en el Simón Interamericano. Al ingresar a su correo, la persona encontrará un mensaje enviado por la cuenta genérica donotreply.org. Luego de abrir el mensaje recibido, la persona deberá hacer clic en el link que le fue enviado y completar así su registro. A continuación, aparecerá un mensaje indicando que la cuenta ha sido verificada con éxito. Hasta aquí se habrá cumplido con la primera etapa de registro. Esta etapa consiste en la activación de la cuenta como Estado miembro, organismo autónomo u organización de la sociedad civil. Luego de que cada persona designada como titular de la cuenta sea registrado en la plataforma del CIMORE, deberá ingresar a su sesión en el botón de iniciar ubicado en la esquina superior derecha del sitio web. Ahí deberá ingresar su nombre de usuario y su contraseña. A continuación, la plataforma mostrará un mensaje en letras azules ubicado en la parte superior de la pantalla que le invita a activar su cuenta. Aquí se podrá hacer clic sobre este mensaje o también sobre la pestaña Contáctenos ubicada más abajo en la parte derecha. Una vez en la sección de Contáctenos, la persona usuaria deberá especificar el estado, organismo autónomo u organización de la sociedad civil que representa. Además, deberá identificar el formulario desplegable en la casilla de tema y después pulsará la opción de solicitar cuenta de acceso de Estado miembro o de organismo autónomo o sociedad civil. Inmediatamente después, se activará un espacio para adjuntar una comunicación oficial dirigida a la CIDH por parte de la institución que ha designado a la persona como titular de la cuenta. Es importante que dicha comunicación contenga nombre de la persona designada, su cargo y dirección electrónica institucional. Tratándose de cuentas de Estado, es importante que dicha comunicación sea transmitida a través de las misiones permanentes ante la OEA. Luego de haber cargado la comunicación oficial y después de haber completado la casilla de mensaje y de control de CAPTCHA, el usuario o usuaria deberá oprimir el botón azul de enviar que aparece en la parte central inferior de la pantalla. La plataforma confirmará el envío de la solicitud y la persona recibirá un mensaje en su correo electrónico que confirma la recepción de la información. A continuación, aparecerá un recuadro que indica que el mensaje se ha enviado con éxito. El proceso de activación suele tardar algunos días, por lo que transcurrido un tiempo breve, la persona recibirá una notificación adicional informando si su cuenta ha sido aprobada o rechazada. Una vez activada la cuenta de Estado, un organismo autónomo o de sociedad civil, la persona usuaria podrá ingresar al CIMURA Interamericano y enviar información respecto al cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH formula en sus informes de país, capítulos 4b de sus informes anuales, informes temáticos y resoluciones.